Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Sí. Hola, ¿cómo están? A todos los seguidores de Cargue de Libros, yo soy Sandra Olivari, que junto con Poliseña estamos haciendo esta feria online independiente para darles muchas novedades. Y hoy día vamos a realizar una charla con dos escritores y dos compañeros de trabajo también. Es Juan Pablo Felipe. Hola, Juan Pablo. Por favor, saluda, conténtate. Gracias. Y también estamos con el escritor y también el que nos va a comentar sobre la obra de Juan Pablo, Vicente Rojas Rocha. Hola, Vicente. Por favor, saluda a toda la comunidad. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Sandra. Felipe, buenas tardes a todos a través de su medio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber presentado la invitación. Hoy día vamos a hablar de un libro de autodudas, protección de inspiración, que nos puede ayudar mucho en estos tiempos de... que tenemos que recalcarnos y cuidar mucho más nuestra salud y que hasta ya estar reinventando nuestros propios oficios. Es el libro Mi lucha por el éxito de Juan Pablo Felipe. él, este... él ha escrito este libro como una pastilla por el alma. Él no está, digamos, ningún estudioso de sacerdote brillado, sino cuenta varios relatos que ha vivido, no en primera persona, sino como otra persona que habla sobre él. ¿No? Por ejemplo, en la primera página que he leído de su... de su... de su obra, que creo que sería de... tanto de narrativa, pero también de mucho de autoayuda, que cada una de sus obras es una enseñanza. La voy a leer un poco antes de ingresar a la conversación con usted. es el sincariable personas. Así que se titula el primer... o una historia. Y dice cuando éramos solteros y felices, Juan Pablo y yo decidimos no rendirnos. Desde luego supimos que el camino hacia el éxito no sería una troca salda, cubierta de pétalos de roca o de florecillas tibias al final de la plenovera. Supimos siempre que hacia el camino que empezábamos sería repleto de subresaltos, de sartales y de rocas, pero también tuvimos desde un comienzo la convicción de que no desandaríamos hasta alcanzar nuestra meta. Juan Pablo, dime, ¿qué podemos aprender de tu libro? Gracias, doctor Vicente, por acompañarnos en esta tertulia que vamos a comenzar. La verdad es que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, la tecnología y esta tecnología creo que nos ha ayudado bastante también para llegar a muchas personas. Y no solamente llegar, sino que también poder participar y estudiarle lo que se trata este libro. Tal vez muchos de los que nos están viendo aún todavía no saben de qué se trata este libro. Tal vez solamente no se trata de que se lucha por el libro. Tal vez muchos de los que hay que tocar, porque prácticamente el instituto ya me dice el juego. Este libro en sí se escribió viendo mayormente en esta generación de emprendedores, de luchadores, jóvenes que realmente quieren llegar a tener éxito, ya sea en su carrera, ya sea en su trabajo, ya sea en lo que ellos se desarrollan día a día. Lo más importante y primordialmente en este libro es que lo que yo trato de hacer llegar es una partida para levantar la mora. ¿Por qué? Porque como tú eras estimada Sandra y el doctor Vicente, a veces todos los seres humanos hay un momento en el que nos sentimos deprimidos, nos sentimos a veces fatigados, cansados. Por X motivos, por X razones, que muchas personas tenemos problemas diferentes, diferentes, diferentes y ángulos, ¿no? Pero este libro, que lo leen, vas a encontrar, vamos a plantear cinco ejemplos importantísimos de las personas que han luchado, que se han esforzado y han logrado. En principio, en la obra de la humanidad, yo creo que se basa el mismo, y está detallada muy detallada en el libro, respecto a los días, lo único que vas a encontrar es que se han esforzado y se han esforzado y se han esforzado. Ese es lo que vas a encontrar. ¿Qué significa esto? A veces, muchas personas nos preguntan, ¿qué es la felicidad? ¿Qué cosa es? ¿Es un diario trabajar, luchar, tener nuestra familia, o haber logrado nuestro objetivo? ¿Qué cosa es la felicidad? Por eso, en esta obra narro, la felicidad no es otra cosa que entenderse, comprenderse y amarte a ti mismo. Porque si nosotros no amamos a nosotros mismos, entonces es imposible que se amarte. Primero tienes que ser que no te digo, no te digas, 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 no te digas. Muchas personas a veces tratamos de buscarme en otras personas. Si no tienes felicidad, no vas a poder compartir felicidad a otras personas. Lo que pasa es que tú tienes que tener felicidad para compartirlo. Si tienes amor, puedes dar a cortarlo. Entonces, este libro se trata mayormente de cómo lograr el objetivo. Por eso dice, mi lucha por el éxito. Ahora, en el libro vas a encontrar un ejemplo clásico que he puesto. No le he puesto el nombre, pero es un ejemplo en el que pongo el doctor X. ¿Por qué le pongo ese doctor X? Por una sencilla razón. Porque a veces, de tanto trabajar, de tanto luchar, y siendo profesional médico, que realmente es, hay un momento en el que también, como médico, se descuida en su salud, se descuida en su persona y a la vez enferma sobre su riñón. Entonces, en este momento se encuentra siendo gran profesional. Y luego, a re-infermarse, ¿qué cosas es lo que busquen? Sí, o sea, el trabajo es más importante, pero después de lo que nosotros tienes que lograr. Y aquí está con una conclusión en este que no es que, a pesar de la dificultad, a pesar de las adversidades como personas humanas que podemos tener, es que siempre tenemos que permitir disculpir. Aunque le falta un homo, aunque le falta una pata, un brazo, un riñón, algo, siempre persiste en tu parte de la ciudad. Puede ser que te gusta, por ejemplo, jugar, 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 o 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 jugar. No sé, en lo que sea, pero lo más importante es que nunca pierdes, o viertas esa esperanza, esa mecha prendida, y ves por lo que tú partes de la ciudad. Y en este libro, a veces, a veces muchos jóvenes o muchas personas, porque este libro está dirigido a jóvenes, adultos, de toda la categoría que lo pueden leer, lo largo con la finalidad de que a veces con un simple problema nos derrumbamos. Pero si tú lees con este libro, ese simple problema lo vas a convertir en un camino de lucha, de perseverancia y de puestos gratos. Por eso es que comparto estas anécdotas, espero que no sé si alguien lo ha leído o no lo sé, pero este libro ya ha sido publicado y lo estamos haciendo de nuevo ahora. Y una experiencia muy bonita que me ha pasado la semana pasada, es que, como verás, siempre a veces dentro de nuestra carrera profesional como abogado, siempre hay gente, hay personas para asesorarte y para que tengan una solución legal. Y que resulta que cuando yo lo veo al señor, le digo, ¿no te parece? Yo te regalo para que tú lo puedas leer. Y yo le doy, entonces, después de dos días me llama, doctor. Este libro, la verdad, yo me sentía despedido, me sentía muy mal, porque me habían votado de trabajo. Y antes de así, cuando me votaron de trabajo, no sabías qué hacer. Porque en la realidad, es que yo ganaba dos mil doles y al votarme en el trabajo ya no tenía ese dos mil doles. Y a la vez yo tenía una carga familiar acá, que eran mis hijos, mi familia, mi esposa, y todos sentaban muy abajo. Pero al leer este libro, me he dado cuenta que sí puedo lograr. Y ahora me estoy indicando, como sea, vendiendo caramelos en la calle, haciendo mil oficios, y ahora me estoy sacando adelante. Mira, ¿te das cuenta qué importancia es este texto? De ninguna sola palabra que puede levantar la jurada a las personas. Por eso es que, mayormente las personas que leen esta clase de libro, lo que se trata de este libro son los ejemplos, las enseñanzas, que puedes encontrar, que puede enriquecer. Nada, Sandra. Sí, ahora, estoy también atento a lo que estabas hablando, estomando, sobre tu libro. Vicente Rojas Rojas, ha hecho, digamos, un comentario, ¿no? Una reseña sobre tu libro. Vicente, Vicente, también es abogado de profesión, igual que Juan Pablo, ¿no? Colega, y también es escritor de Volveré después de mañana, Historia de un Errante. Y, este, nos trae su perspectiva de toda la importancia del libro de Mucho por el Éxito. ¿Qué nos puede decir, doctor Rojas, sobre el libro de Juan Pablo? A ver, bien, este, primeramente, este, siempre felicitando a tu programa, Sandra, en el sentido de que estamos a través de este tipo de reunión. Lo que queremos es que también, así como se promueve, digamos, como el mismo Estado está promoviendo también de su lado, y nosotros en la línea particular hay que promover la lectura. Creo que ese es, en el fondo, también el objetivo, que todos los escritores, todos los que queremos que nuestro país avance, creo que no debemos olvidar un tema prioritario, que es incentivar, motivar a la lectura. Y, primero, por ello, me siento feliz de compartir en esta reunión, porque creo que ese es el objetivo, de que los que escribimos, los que publicamos algún libro, tenemos en el fondo una visión, una idea, y queremos que eso sea compartido. Y nosotros, así como Juan Pablo, también, para escribir, lógicamente, ha tenido que leer. Yo le felicito, porque es, ha sido en la lectura, y además de ello, al presentar, pues, esta obra, Mi lucha por el éxito, que, bueno, he podido leerla, y en realidad, para mí es también una satisfacción, porque a Juan Pablo la considero un buen amigo, un joven emprendedor, y en ese sentido, en este libro, él, pues, plasma a lo que podríamos llamar un derrotero, unos tips, algunas experiencias personales, para, con ello, demostrar que sí es posible. Entonces, mi lucha por el éxito, como su nombre lo indica, es la constante, la constante perseverancia, la lucha en el trabajo por alcanzar, digamos, el éxito, que en otras palabras es alcanzar lo que uno se promete, promete lo que uno se fija como en todos los quehaceres. En ese sentido, por ejemplo, me identifico un poco en un capítulo cuando dice, creer en ti, en el sentido de que nosotros tenemos que creer en uno mismo, con toda esa capacidad de poder salir adelante, aún con todas las dificultades. En nuestro país, si todo, vemos que tenemos, es un país pluricultural y, lógicamente, a veces nos concentramos en las grandes ciudades, tenemos diversos orígenes, pero todos los que, de estos lugares, a veces con toda la dificultad y con la ilusión, también salimos, llegamos a la capital, y queremos, pues, acá abrir un espacio. Y eso se logra a través de la lucha del sacrificio, porque uno cuando viene, a veces, de un rinconcito de la patria, viene solamente cargado con la esperanza y una ilusión, no trae nada absolutamente. Entonces, al llegar a las grandes capitales, a veces se lucha, se sufre, pero lo importante que es la perseverancia y creer en uno mismo, creer en su capacidad. Y eso, lógicamente, en una experiencia propia, Juan Pablo lo narra en este libro. Yo recomiendo, realmente, que sea leído, como dice Juan Pablo, por todos, porque esto está hecho, dirigido no solamente para jóvenes, sino también para adultos. Y en ese sentido, creo que tanto él, o como lo que escribimos, también cumplimos con esa misión que es llegar al público, y con una idea, con el pensamiento de poder superar los obstáculos y seguir adelante, seguir buscando con mucho esfuerzo ese objetivo, ese éxito. Y en ese sentido, muy al margen de las felicitaciones al autor, también considero que dentro de sus capítulos hay varios rubros que pueden servirle, no solamente a los jóvenes, sino a cualquier persona que le guste la lectura, y que definitivamente van a salir satisfechos al encontrar como un guía en este libro para poder superar a veces cualquier dificultad. A veces uno está, pues, demoralizado, más aún en esos tiempos, que todos los días vemos situaciones muy difíciles, difíciles de carambas, tenemos que remontar, tenemos que salir de ellos, y también con la mente respuesta de una manera positiva. A veces decimos, en estos tiempos estamos encerrados, no hay nada que hacer, y nosotros lo veíamos todo lo contrario, realmente un momento apropiado para la lectura, para escribir, para compartir, con nuestra familia, con nuestros amigos, esa maravilla que es la lectura. En ese sentido, nuevamente, me ratifico la cuestión de que, felicitando a tu programa, Sandra, que a través de ello se está promoviendo la lectura, y por otro lado, felicitar a los autores, que a través suyo, este, van, pues, haciendo llegar sus ideas, y que esto sea difundido, y que las personas que lo desean lo puedan adquirir, y que les va a servir definitivamente mucho en el placer en el derrotero de la vida. Sí, de hecho, hay que hacer, digamos, algo didáctico de esta charla. Yo sé, bueno, ya a mi edad, a mis 32 años, que la carrera no te asegura nada, ¿no? Y creo que eso también refleja, quiere transmitir esta obra. La carrera en lo que te dediques no te asegura el éxito, sino lo que has mencionado, la constancia, porque cualquier cosa puede pasar alrededor, por ejemplo, ahora estamos en pandemia, estamos en un momento en que debemos, digamos, cuidar mucho, mucho en la salud, mucho en nuestros seres queridos, y que tenemos que también reinventar nuestros oficios, para poder tener, y tener, y tener clientes, a traernos clientes, como también retenerlos. Entonces, este, tanto jóvenes, como personas de la edad, o mayores, tenemos que tener, siempre, cada día, en la mañana, motivarnos. Pero, el gran problema es que motivarse no le es fácil a todo el mundo. Quizás a un coach, o a una persona como Juan Pablo, le es más fácil porque él se ha preparado mentalmente para amanecer todos los días motivados. Por eso, Juan Pablo, te quiero dar, digamos, la palabra, ¿qué enseñanzas tú transmites en tu libro para ayudar a esa motivación? Quizás uno, dos, que tengas las enseñanzas de los profesores que hay en tu libro que nos puedas transmitir a todos nosotros. Gracias, Sandra, una vez más. Claro, como tú verás, creo que todos los personas, y a veces no lo desarrollamos desde lo que tenemos. Y me refiero mayormente a las personas que miran de provincia, porque a veces los provincianos, como nosotros, que realmente tienen ese sentido de emprender, de querer crecer, de querer luchar, de querer lograr y obtener ese objetivo que tanto desean, porque tengas en presente que las personas que radican en un campo, tienen otra forma de pensar. ¿Cuál es su pensamiento de ellos? Su pensamiento de ellos es siempre inculcar a su hijo, uno, de buenos valores, dos, los hijos tienen profesores. Esa es la mentalidad que tienen los provincianos. Entonces, cuando ellos son inmigrantes, ellos no te van a ir a una discoteca, no se van a ir a una sala, ellos vienen a trabajar, y trabajan cada centavo que se gane desde el día. Ellos lo van a ir a la escuela. Ya si en el negocio te va a poner, ya si en el imputación, sabes decir, el imputado desde el gobierno. Pero lo más importante es que ellos se cortan el espíritu de tortilante, esa combinación personal que tiene su interna vida. Es más, siempre tengo en cuenta que el poder de querer obtener la fuerza y la voluntad que puedes tener como persona humana. Porque si usted no tiene esa fuerza de voluntad, esa motivación interna, que te exalte, que te saque de tu casilla, de hierro, a ese hierro, que vaya por ese objetivo, ese deseo, nunca va a estar aquí. Por eso es importante, uno, amarse a uno mismo. Por eso en este quiero un lado el amor, ampliamente dicho. Por eso, en este libro, que ama para que seas grande. si tú no amas a algo que te gusta hacer, nunca lo vas a lograr. Si te gusta hacer un comerciante, ama lograrlo, ama vender, entonces, esa es la capacidad de competir con los demás y vas a conocer lo que quieras. Si quieres ver el gol, lo vas a leer, a través de la vida lo vas a leer. Y lo más importante, mi doctora Sandra, doctor Vicente, lo más importante, creo que debemos tomar en cuenta, que a veces, actualmente, nos hemos perdido una cosa, a veces hemos perdido ese interés por leer un libro. Muchos jóvenes, actualmente, a veces, hago un libro, más significativo, es leer el periódico de la parada, les encanta leer el periódico, pero no se ponen a leer un libro, porque, si te das cuenta, actualmente, hay emprendedores jóvenes que a veces se dedican a vender, por ejemplo, productos que actualmente están saliendo ya muy cotidianamente, y ellos, por ejemplo, lleven un libro de motivación que siempre les sirve. Y ese libro de motivación es su arma poderosa para conquistar a un nuevo cliente. Porque si no hay emprendedores, nunca van a poder seducir al cliente. Y al cliente le tiene que seducir de tal manera que todo ese producto que venden le va a satisfacer las necesidades que tiene esta persona, ese cliente que desea comprar. Entonces, actualmente, hay una corriente que se está entiendo por ahí. Y yo voy para eso. porque si usted puede crecer, lograr, obtener grandes ganancias de la economía y de su conocimiento, les quiero que les guste. un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Escucho mucho ruido, mucha inteligencia, muchos carros. me deje un ratito, porque si usted justo estaba diciendo algo importante, es que se escuchó un montón de... estaban ahí picando. A ver, ahora sí, ahora sí. Sí, entonces, primero es el amor propio, otro es la constancia, y otro es saber seducir, enamorar, deteniente. Sí, entonces yo, representante, lo he dicho, siempre digo a los jóvenes, si ustedes me ven aquí, ya he hecho un doctor en derecho, tal vez ustedes o pensarán que lo he logrado fácil, o porque mis padres son teóricos, o porque mis padres son millonarios, son empresarios, o porque mis padres han vivido en la política y me dicen, que siempre tenemos esa forma de pensar, pero no es así, fíjense, mis padres no son multeleridos, mi madre menos, o sea, vengo de una familia muy humilde, pero yo mismo mismo, por eso es que cada ser un hombre es que pensar en nosotros, es decir, amar a uno mismo y tener proyectos objetivos concretos de vida para ser grande en la vida, porque no basta tener el don, tal vez tenemos don, dones de diferentes materias, pero si ese don no va acompañado de la capacidad y la voluntad que puedes tener, esa insistencia persistente, esa fuerza de voluntad interna y psicológica, nunca vas a poder lograr absolutamente nada, por eso voy a estos jóvenes actualmente siempre les gusta concurrir a la conferencia de motivación, saquen lo mejor, pero hay una cosa que tengo que decir si vas a una conferencia de motivación saca lo mejor y aprenda lo mejor pero nunca emites tal cual es deberes porque nadie podemos ser igual porque aprendí de muchas personas y siempre me he relacionado tanto, imagínate desde pequeño con personas adultas jamás he tenido amigos de personas de piedad siempre las personas adultas y ellos han aprendido porque ellos tienen una experiencia que tal vez como joven no la tienen porque ellos te van a decir mira yo como estoy cuando la foto salgo al toro a mí me gustaba salir a este placer y me dijo mira cómo me quedé no logré lo que yo quería pero tú no cometes el mismo error si no vayas por este camino este camino te va a llevar al éxito hay que recoger ese consejo muchas veces nosotros decimos los consejos de los abuelos de las abuelas sirven mucho más porque ellos tienen certeza de lo que dicen entonces así nos dicen y pasa lo mismo que nos ha dicho es así a veces lo metemos a los abuelos porque decimos no, estás hablando también abuelo pero después pasa el tiempo y dicen a ver te dije ¿por qué no me hiciste este caso? me das cuenta entonces dos cosas que un equipo recojo son historias reales porque también recojo de una chica que le he tirado así porque dicen mira fíjate esta historia esta chica es chica es ciega solamente puede leer de las palmas de la mano y auditivamente pero fíjate estas chicas estas chicas están infligiendo que solamente escuchando por audio ha podido desarrollar su capacidad intelectual y ha podido inscribir puntos ha podido trascender en el tiempo y el espacio en ninguna de las chicas o sea si nosotros tenemos nuestros brazos tenemos unos cinco centíos y no podemos ser capaz de lograr lo que queremos entonces estamos tan capaces lo importante en la vida es no basta que lo mucho que tengas en la vida lo importante que haces con lo poco que tienes en la vida como es que vas a lograr tener la vida preocupate por eso si no te preocupas por eso entonces mejor quédate calladito quédate en la casa y no hagas absolutamente nada y espera la muerte así sentado porque eso son para los para los para los para los sí ciertamente hay personas así que se cierran mucho que se conforman con lo que ya han conocido y dicen no esto no más no voy a hacer esto o es muy difícil y creo que hasta a personas que piensan que por la edad ya no puede seguir aprendiendo Vicente dime qué consejo tú podrías darnos para poder motivarnos y poder digamos animar a cambiar cambiar la mentalidad porque es un cambio de mentalidad que tú invitas con tu libro un cambio de mentalidad para poder ser responsables de lo que tenemos o no tenemos en nuestra vida y no estar digamos culpando a un tercero o a las circunstancias de que no podemos alcanzar algo ¿no? ¿qué consejo nos podría dar para esas personas que les cuesta dejar ciertas cosas de lo que se creía antes para poder avanzar y poder digamos llegar al menos no alcanzar inmediatamente el éxito pero sí enlumbarse al camino de llegar al éxito claro bien un poco coincidiendo con el libro mi lucha por el éxito que recoge ciertas experiencias y en ellas yo recojo pues lo que es la perseverancia yo soy una persona que que mucho me aferro a ese término de la perseverancia porque a veces todos queremos llegar al éxito de una manera facilista rápida y a veces necesitamos construir un edificio con bases sólidas para para que no se derrumbe el tiempo y eso se da a través de la perseverancia hay una secuencia hay un camino ese camino es necesario recorrerlo con paso firme pero seguro cuando uno camina ese tramo de una manera perseverante puede ser muchas caídas pero en ese caminar ha sido fortaleciendo permanentemente entonces muchas de las personas a veces creemos no sé nos vamos en determinados proyectos y queremos rápidamente obtener beneficios y ganancias de un momento u otro sin lucha sin sacrificio y eso en realidad no es no es tan es factible porque a veces obtener las cosas de una manera facilista hace de que no estemos bien fortalecidos por eso por eso es que yo considero que hay que seguir en un tramo de sequencia de lucha de perseverancia en todo siempre he dicho hasta en los negocios a veces le digo que para mí personalmente mi experiencia es que hay tres etapas la primera etapa es que vas a perder la segunda etapa cuando superas recién vas a los ganas es lo que han gastado y además como lo llamamos y la experiencia es que lo que ya es el producto lo que hace esfuerzos pero a veces nos quedamos en la primera etapa o en la segunda hasta el punto que nos sentimos bien realizados de abordar lo que se puede ver más y lo que está en el negocio le va y justo cuando lo que tenemos cuando ya estamos en la otra etapa y así llegando a la lenta en este sentido yo considero que siempre como que dice que también en el libro mi vida es caminar esa perseverancia y siempre manteniendo el objetivo porque al final te puedes caer pero te levantas y lógicamente estás fortalecido eso es lo que yo puedo compartir y de todas maneras todo aprendizaje todo lo que podemos obtener básicamente nos ayuda mucho en la lectura nosotros tenemos tantos libros en el país tantos autores internacionales nacionales todo pero es esa necesidad de la lectura y es importante por eso yo felicito siempre esta línea de motivar a la vida porque con la lectura vamos a aprender mucho y en este caso promocionando estos libros que muy al margen de la autor tienen un fondo por un lugar para continuar luchando en esa senda y luego mejorar nuestras líneas y mejorar por él también en la línea de todos los países del país tengo algunas preguntas que nos han comentado las personas que están conectadas a la transmisión Luis Cuenca pregunta ¿cómo poner en práctica lo que está en el libro por el éxito? muchos leen los libros de motivación pero 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 dicen pero no pueden mejorar ¿por qué sucede eso? la pregunta es ¿cómo poner en práctica lo que está en tu libro? muchos leen libros de motivación pero no pueden mejorar ¿por qué sucede eso? o sea ¿cómo puedes poner en práctica lo que hay en el libro y ¿por qué a pesar de que hay personas que leen libros de motivación no pueden llegar a mejorar? claro ¿qué o sea cómo poder poner en práctica lo que uno lee en un libro de motivación o de este libro? ¿en este libro? ¿cómo poner en práctica lo que hay en tu libro? lo más sencillo es que para poner en práctica un libro es que no puede utilizar no puede entenderlo comprenderlo a veces las personas cuando leemos queremos queremos tener en práctica tal como está en el libro no se trata de eso se trata de sacar de la 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 todas las personas no somos iguales iguales cuando nosotros leemos un libro cada ser humano es un libro uno puede comprender y luego interpretar y ponerme en práctica va a depender mucho de qué forma que estas formando entonces si vas a poner en práctica tal cual está en el libro vas a fracasar lo que tú tienes que hacer es saca lo mejor del libro y pongo en práctica conforme tú piensas conforme te gusta porque si vas a poder tal cual es que vas a fracasar, por eso le digo a mis estimados lectores, si tú le dices un libro de motivación, en el momento cuando estás leyendo, si tú le dices lo más resaltante que te gustó, que te encantó, tú le practicas ese libro, esa frase o ese párrafo del libro, de alguna manera, interprétalo a tu forma de ser, interiorízalo, luego, bueno, y de esa forma sabrás cómo, poco a poco, vas formando, no solamente la coraje, la autoestima que tiene como ser humano, sino que vas formándote un lector, como una gran persona culteleída y a la larga, vas formando experiencias, las experiencias, y vas a llegar a ser grande en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que como seres humanos, todos los días aprendemos, esto es el principio fundamental que debemos tener en cuenta, porque si cada día que tú te levantas en la cama, y sales a la calle y dices, a nuestro trabajo, ya sea a vender tu producto, ya sea a reunirte, ya sea tener una charla, algo, tienes que regresar en la noche, aprendiéndote al menos una sola palabra, porque esa es tu naturaleza como ser humano, porque si sales y vuelves con la misma, con los manos vacías, entonces no has aprendido absolutamente nada. A veces estamos concentrados a eso, salimos de nuestra casa y regresamos con la misma, me gusta durmiendo, levantamos como si fuera un animalito y ya, no me encanta decirlo. ¿Por qué? Por ejemplo, hablo bien claro en este libro también, la disciplina es importante en la vida, la disciplina es fundamental para llegar a ser personas exitosas. Por ejemplo, si en la mañana te gusta levantarte a las seis de la mañana, entonces tienes una hora que las sientas para que salgas a relato con el principio, el principio es ir hasta el baño, luego te ducharás, luego te labrarás los dientes, luego tomarás tu desayuno, luego talizarás para que salgas. Todo tiene que tener un orden en la vida, porque si no tienes un orden en la vida, una disciplina en tu vida, no podrás llegar a ser adelante en la vida, no podrás obtener. Es más, esto va para los pobres emprendedores, porque les gusta vender los productos, porque para vender un producto tienen que tener carácter y disciplina, y ordenar tu tiempo, porque si no sabes ordenar tu tiempo, estás tratado, mejor no te dedicas a vender si no te dedicas a otra cosa. Para aquellas personas que desean estudiar o están estudiando una carrera profesional, les voy a decir una cosa, para estudiar una carrera profesional, se necesita ser disciplinador. La disciplina consiste en que cada cosa que uno hace, tiene que insistir, si no te sale, tiene que volver a insistir varias veces hasta que te sale, porque si no vas a fracasar como es que te sale. Porque en la primera práctica, si no insistes, si no practicas, si no estás ahí, 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 no lograrás absolutamente nada menos una nota satisfactoria. Si no puedes, si no puedes, si no puedes, si no puedes pasar de sí. ¿No hay preguntas, Sandra? Sí, eso es muy importante, la disciplina, de hecho. Y además porque es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio diario. Automatizarse, prepararse mentalmente, probar cosas nuevas, hacer que un negocio, por ejemplo, cuando dices que para que hacer un negocio funcione, es la circunstancia, es la disciplina, es siempre intentar las cosas, pero también analizar por qué no te salió, qué no te estás equivocando, qué no te vas a hacer para mejorar eso, si necesito un curso, si necesito prepararme, si necesito un consejo de un especialista, etcétera. Ahora, en este momento todos los que están conectados tienen algunas preguntas para poder responderlos, porque el libro, el libro se titula Mi lucha por el éxito, es del abogado Juan Pablo, lo pueden encontrar en la librería Calle de Libros, en nuestra feria Sobrevivir y Leyendo, que estamos organizando, junto con el editorial Colicemos Calle de Libros, lo pueden encontrar a 20% de descuento, solo a los que hayan visto en su situación, obviamente, igual, que no han visto, pero todos los que están conectados, los que están conectados, los que están conectados de descuento para que se vayan a su casa, es un libro, como dice, muy, 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 muy esencial para poder motivarnos en esta época que tenemos grandes problemas, para poder, digamos, para poder, digamos, saber qué enseñanzas tiene Juan Pablo, es un, varios cuentos, es un libro de 188 páginas, Es un libro de 188 páginas, ¿por qué? ¿Por qué en la moratilla de ajedrez? ¿Para ser un rey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene un significado. ¿Qué significa la portada? ¿Ahora qué? ¿Estoy haciendo que era muerto? La vida es un juego de ajedrez. 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 Y yo diría una cosa. Yo considero que el libro de motivación es tan fundamental. Porque todos los seres humanos siempre, en algún momento de nuestra vida, nos sentimos terriblemente fracasados. No es porque está tratado adjetivamente, no subjetivamente. Entonces en este momento necesitas un concepto. Y lo más clásico que siempre pasa es que recorres al amigo o al amigo para que te levante la moral. Y te dicen que no está en cuenta. Tú implementas un concepto. Yo creo que no es que no es clave. Así que vas a seguir adelante. Y lo más clásico, lo digo yo, es el amor cuando ya marro de aquí. A veces cuando tenemos un examen, ahí es donde conoces el calladero de la cama. Porque te derrumba de tal manera, no te quieres levantar de la cama, no quieres comer, no quieres hablar, no quieres ni salir de tu casa. Y quieres estar encerrado en tu cuarto, durmiendo en tu cama y a chorro con la luz. Eso sucede. Pero también, un libro de motivación y leer, y poquito a poquito va a inyectar lo maravilloso de la pastilla para levantar la moral que te viene. Para leer, para comprender, con el trabajo. No lo que está en tal cual está en el libro, sino que se entienden que le sigan a tu forma de la muerte. No se escucha, muy escucho, no se por qué, ¿dónde estáis? Sí, me escucho mucha bulla, yo también me escucho mucha bulla. Voy a leer uno de los capítulos, pero ahorita me escucho mucha bulla. Capítulo 5. La fuerza de voluntad, dice. No esperes a que todo salga bien. Nunca todo será perfecto. Siempre habrá desafíos, obstáculos y condiciones de todo tipo menos perfectas. Empieza ahora. Con cada paso que hagas, crecerás más fuerte y más fuerte. Cada vez serás más habilidosa. Cada vez estarás más seguro de ti mismo y cada vez serás más virtuoso. De Marc Víctor Hansen. Para salir de un problema social necesitamos, sin lugar a duda, la fuerza de voluntad. No solo para salir de ahí, sino también para enfrentarnos a nuestra propia limitación. Que cada día nos matemiza y nos hace retroceder en la lucha por lograr los objetivos que tenemos tratados en la vida. De que en un principio se nos va a hacer un poco difícil enfrentar nuestras propias limitaciones. Debido a que estas nos han acompañado por muchos años e incluso por décadas en el sendero de nuestras vidas. Pero al margen de todo ello, a pesar de esos hábitos malos que tenemos, nosotros no debemos ser valientes enfrentarlos. Para que más adelante logremos tener una vida digna y saludable. O sea, hay que, esto es digamos, la lucha es como una pastilla para que ya te lances a hacer lo que tanto pensabas, lo que tanto soñabas. Y que lo hagas posible con mucha constancia día a día. Creo que esto es todo por hoy, si no hay ninguna otra consulta sobre el libro, lo pueden conseguir en la librería Calle de Libros. Está en su carrescuento, en esta feria online de Calle de Libros, sobrevivir y leyendo, hashtag, sobrevivir y leyendo. Pueden escribirme al 952-269-201 o por las redes de Calle de Libros. Así que muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias Vicente, que nos ha acompañado. Ellos dos son dos salvados y escritores. Próximamente hablaremos de Libros de Vicente. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Sandita. Encantado. Para concluir, Sandra, y para despedirme del público en sí, que están ansiosos mirando y también están con esas ansias de devorarse el libro Mi Lucha por el Éxito. Y les digo a ellos que cada día luchen y persistan por sus sueños. Por más limitaciones que tengas, siempre piensa que vas a lograr. Porque todo está en la mente. Si tú te mentalizas y quieres que ese sueño que deseas obtener, lo vas a lograr. El amor o la lectura y la fuerza y la voluntad que tienes, estoy seguro que serás grande en la vida. Muchas gracias, Sandra. A ti, muchas gracias. Y hay nuestras redes sociales en calle de libros. Les envío el enlace de los catálogos. El libro de Juan Pablo está a 20 soles, pero todos los que han estado conectados tenemos un descuento especial de 20%. Igual los que no han sido conectados, igual que me contigo, van a tener también un pequeño descuento. Y además se los llevamos directamente a su domicilio. Así que muchas gracias y sigan conectados. Gracias, gracias, gracias.